Salí Santiago, no te plantes, no te plantes, amarralo, cerralo, anularle la pelea, salí, 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 falta un poco de piernas ahí, eso, salí, me necesito alcance, salí, 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 piernas faltan, ahí, eso, salí, 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 dale vuelta y saltalo y salí, ahí, salí, eso, 30 segundos. 15, salí Santiago, salí, 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 no, ¿quién pega? salí, eso, 10 segundos, salí Santiago, salí de ahí, amarralo, amarralo y dale vuelta y salí, ahí, dale vuelta, 5, soltá, Cabo con la guardia de arriba Cambio Cabo con la guardia de arriba